Ok amigos, ha llegado el momento más esperado del año, vamos a cortar algunos mangos para comerlos con chilito pequeño, así que acompáñenme en este video. Por fin ha llegado el momento, el momento decisivo, así que pues vamos a cortar este que se ve más grandecito, miren, miren de qué tamaño está, ya está bien bueno, así que vamos a cortarlo. Guau, el momento de la verdad. Nos llevamos todos los de esta ramita. Miren qué tal las tienen ahí arriba. Guau, este sí que está enorme, está muy muy largo. Ahorita se los voy a acercar. Miren, miren de qué tamaño está, miren. Ya está bien bueno, miren. Comenten en los comentarios de qué tipo de mango es este. Yo sé que hay muchos de ustedes que saben mucho de mango, así que comenten en los comentarios qué tipo de mango es este. Nosotros pensábamos que es el mango piña, pero al parecer creo que no es, creo que no es así. Así que por favor comenten en los comentarios qué tipo de mango es este. Miren a qué tipo de mango es este. Miren a qué altura está. Lo puedo cortar fácilmente, miren. Ahí está. Solo estoy cortando a los que están más abajo. Los que están arriba, pues ahí después los cortamos, ¿no? Miren, justo en mi cabeza están dos, miren. No los alcanzo No los alcanzo Serán como una altura Serán como de Dos metros por ahí Y pues no le llego Pero yo creo que el churro ahí faltó De esos grandes Puede ser que sí le llegue a ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Sí, ahí está, miren De un salto Pude cortar un salto De esos largos Como de dos metros ¿Otro salto? ¿Les parece? Bueno, vamos por el siguiente salto A ver Espero para así llegarle Al que está ahí arriba Aunque sí está un poco más alto Pero a ver, vamos a intentarlo Ah, sí me cayó Todos Ahora vamos a tener que ir a recogerlo ¿Qué creen? No sé dónde cayó Encontré el chiquito Pero el grande ¿Quién sabe dónde está? Y no Aquí nos perdimos Un mango Bien sabrosito ahí Con bastante chiquito piquito Miren Esos son los que pude cortar Los que no se me cayeron Ni se me perdieron Están bien grandotes, miren Pues tengo aquí una bolsa Bolsa de plásticos Que traje Y miren Ya se siente Más o menos pesado Será como ¿Qué será? ¿Un kilo? Un kilo de mango Que venimos a cortar Aquí del árbol No corté más Porque quizás Lleguen la familia Y vamos a cortar Algunos otros Así que pues Dejé Algunos grandes Para que cuando vengan Si es que vienen A visitarnos Pues Se puedan llevar Algunos Miren Por fin Ha llegado el momento De probarlos Pero no sin antes Echarle Un poquito de chile piquín Miren ¿Qué tal se ve? Bien sabroso Si no Más adelante Ahorita mamá Le va a echar Un poquito de sal Para condimentarlos Aún mejor Bueno pues Ha llegado el momento De probarlos Miren Y aquí ven Chilito piquín Como les decía Hasta incluso Con un poquito de sal Y pues Vamos a probar A ver que tal se ve La verdad Están bien buenos Si se los recomiendo Que algún día Lo prueben así El chilito piquín Con un poquito de sal A ver si está Algo agro Y pues Espero que les haya gustado Este video amigos Sin más que decir Nos vemos En el siguiente video Hasta luego